Es sin duda el año de la pamplonesa que acumula reconocimientos, el último, el gallico de oro de Napardi. Así lo han anunciado los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Gastronómica, que han numerado los méritos de la banda municipal de Pamplona para recibir este próximo 11 de julio el tradicional y legendario gallico de oro.